Hoy se pone de manifiesto la familiaridad con Jesús. La familiaridad con Jesús. ¿Quién es su madre y quiénes son sus hermanos? Dos actitudes exigen ser familia de Jesús. La primera, estar dentro. Y la segunda, la segunda actitud, cumplir la voluntad del Padre. Primera actitud, estar dentro. Significa, no solamente significa estar cercano al otro, sino también significa poder ser capaz de compartir la realidad con el Maestro. El que está dentro, padece, reconoce, comparte, crece, fortalece, se hace parte del otro. El que está afuera es un simple espectador. El que está afuera no crece, no se fortalece, no se siente parte del otro. El que está dentro es el que es capaz de mirar la realidad de todos con la misma mirada del Maestro. Por eso, por eso la vida cristiana debe tocar la vida nuestra y debe involucrarnos, porque también involucra el estar dentro. Jesús dice que hay un signo muy bonito que puede complementar esta realidad del estar dentro. Dice que los señaló a cada uno con su mano. Extendiendo su mano, señaló a sus discípulos. Es decir, los hace parte de su realidad. Los involucra en su proyecto misionero, pero en su proyecto del reino de Dios. En este primer aspecto, ¿cómo podríamos nosotros asumirlo en nuestra cotidianidad de la vida? Hay varias formas, hay varias formas. Lo primero sería la comunidad cristiana. La comunidad cristiana. No se des cristiano por simple palabra, sino que acompaña una serie de actitudes. Sino que lo acompañan una serie de compromisos que son parte de la vida de una comunidad. Aquel que dice que es cristiano y que vive lejos de estas realidades, pues yo le pondría un interrogante. No solamente basta, como dice Jesús mismo en su palabra, decir Señor, Señor. No solamente basta eso, sino también exige un compromiso, un estilo de vida, una manera de comprender la fe en una experiencia de comunidad. Otro aspecto es entender la experiencia cristiana desde la relación con el prójimo. De hecho, la medida de la comunidad o la dinámica de vida de la comunidad se llama el amor. Por eso es el amor a Dios y el amor al prójimo como a usted mismo. Usted ve ese triángulo que hay allí donde la dinámica fundamental es siempre, siempre el amor. Entonces, ¿cómo se vive el amor desde fuera? ¿Cómo se puede establecer una relación de prójimo desde fuera? Solamente es posible cuando usted está dentro de la comunidad, cuando usted está viviendo dentro de la realidad de la comunidad. Entonces, lo primero, la comunidad, lo segundo, el amor con el prójimo, y lo tercero es el testimonio. Desde fuera no se puede dar testimonio. ¿De qué se va a dar testimonio si no se conoce? Desde dentro, desde dentro, usted asume un estilo de vida y por ahí comienza el testimonio. El testimonio no es una lección que se aprende solamente, sino es cómo practica, cómo vive, cómo lo asume, cómo, voy a decirlo así, cómo condiciona, cómo condiciona su manera de vivir, su manera de ser, su manera de relacionarse con el otro. Entonces, el testimonio es una comunidad que vive en el amor, que testimonia, pero también es una comunidad que celebra y lo guarda. Otra manera de vivir el cristianismo desde dentro es la celebración misma, la celebración misma. Por eso, la palabra, la palabra de Dios siempre nos evoca a una relación permanente con Dios. Y la iglesia lo entiende en la celebración de los sacramentos, en la celebración de la palabra, en la celebración eucarística, en la celebración, en la oración, las celebraciones. Es decir, es una comunidad que con alegría establece una relación profunda con Jesús. Entonces, cuatro formas pueden haber más. Cuatro formas de poder vivir una experiencia de familiaridad con Jesús desde dentro, desde dentro, no desde fuera. El Papa, el Papa, el Papa invita a partir de una experiencia de adentro a salir a las periferias. Esa es otra cosa y ese es el testimonio, ¿cierto? Pero no, no se puede ir a la periferia, ir hacia afuera, si no se ha vivido una experiencia de encuentro con Jesús. Si no se ha vivido una experiencia desde adentro, desde adentro. Es lo primero. Lo segundo, el que cumple la voluntad del Padre. El hermano, la hermana, la madre de Jesús es aquel que está adentro, pero que también cumple la voluntad de su Padre. ¿Qué implica cumplir la voluntad de Dios? ¿Qué implica cumplir la voluntad de Dios? Todo lo anterior. Todo lo anterior. Cuando usted es capaz de crecer en comunidad, de hacer crecer la comunidad, es porque usted tiene una relación con los demás. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la voluntad del Padre? Allá en el Evangelio de Juan. ¿Ustedes tienen Biblia en su casa? ¿La ley? No. Dice dos cosas, es la voluntad del Padre. Dice, en esto consiste la voluntad del Padre. Y después dice, que me conozcan al que me ha enviado. ¿Y qué es conocer? Para Juan. Para Juan, conocer es... ¿Qué dijeron por acá? Para Juan, conocer a Jesús es amarlo. Amarlo profundamente. Y ese amor se traduce en la medida en que usted se vuelva discípulo de Jesús. Discípula de Jesús. Por eso, por eso, este... Bueno, aparte de hacerle la promoción de leer la Biblia, ¿verdad? Bueno, este... Conocer la voluntad del Padre significa precisamente eso. Una experiencia amorosa con Jesús. Entre usted y Él. Lo conoce en la medida que lo ama. En la medida que lo ama. Pero ese amor se traduce no porque esté pegado a Jesús. Sino porque esté en una permanente... En un permanente seguimiento de Jesús. Seguimiento de Jesús. Lo que ustedes hacen en la Eucaristía, en los grupos de oración, en su oración, es una manera de vivir el amor con Jesús desde el seguimiento del discípulo. Por eso, no es que usted se case. No es que... Ay, la voluntad de Dios. No es que esté... ¿Por qué? ¿Por qué éste tiene problemas? Porque es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad... No. ¿La voluntad de Dios es que usted sufra? ¿La voluntad de Dios es que usted tenga problemas? No. Esa es su voluntad. Esa es su decisión. Es su decisión. ¿De quién es la culpa que tenga deudas? ¿De Dios o suya? Es el que va a firmar los papeles. Usted es el que dice, sí puedo. Pero Dios no es el que... Porque es que le cargamos tanto a la voluntad de Dios, o le echamos tantas culpas a Dios que creemos que hasta los problemas que tenemos son de Dios. Dios no los permite. Dios no los permite. Los permitimos nosotros. ¿De quién es la culpa que usted le guarde rencor al que le cae mal? Es suya. Dios le dice, sea libre. A mí. ¿A quién le persigue? Ore por quien le está haciendo daño. Entonces, la voluntad de Dios es única. Y si quieren, cuando vayan allá a su casa, léanse todo el Evangelio de Juan, pero allá, más o menos por el capítulo 10, les va a decir eso. En esto consiste la voluntad de mi Padre. Dice, que le conozcan. Dice, que le conozcan, que conozcan al Hijo, pero también que conozcan al que lo envió, el Padre. Y entonces, es una relación profunda que hay entre el discípulo y Jesús. Y entonces, por eso, debe entenderse de que el que quiere ser familia de Jesús, no lo puede hacer desde afuera, sino desde adentro. Porque no lo puedes conocer desde afuera. Porque el cristianismo no es conocer reglas, doctrinas, ni aprenderse un libro. Por eso les perdono que no se sepan en el capítulo de la voluntad del Padre. Este, no es aprenderse un libro, sino una relación con alguien, con Jesús. Dice, dice el enedicto 16, decía, decía el enedicto 16, la vida cristiana, la vida cristiana no consiste en seguir ideologías. Nosotros no conocimos una ideología, no es una ideología. Inicia por un encuentro personal con Jesús. Seguimos a una persona, Jesucristo. Y por eso, ese seguimiento a Jesús, no lo puedes vivir desde afuera. No lo puedes asumir desde afuera, sino desde dentro. El que quiera decir, por ejemplo, ¿Se acuerdan ustedes cuando los discípulos de Juan, siempre en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, cuando los discípulos de Juan le preguntan a Juan ¿Quién es el Cordero? Juan dice, ahí viene. Y se van detrás de Jesús y Jesús los ve y les dice ¿Qué buscan? Y le dicen ellos, Maestro, ¿Dónde vives? Y Jesús les responde, Vengan y lo verán. No les dice, Espérense, les voy a dar un librito y les voy a dar un poco de reglas y les las aprenden y luego van a saber dónde vivo. No, vengan y lo verán. Y dice, desde ese momento, lo siguieron. Y más adelante, se encuentra, se encuentra, Andrés, se encuentra con Felipe y le dice, hemos encontrado al Mesías. Y Felipe le dice, ¿Quién es? Jesús de Nazaret. Y entonces le dice, ¿Puede salir algo acaso? ¿Algo bueno puede salir de Nazaret? Y eso pasa a Jesús y Jesús lo llama y le dice, Jesús hace un elogio de Felipe y le dice, este sí es un buen israelita. Y entonces Felipe le dice, Señor, tú eres el cordero. Y le dice, ¿Crees que por qué? Y le dice, ¿Por qué dices eso de mí? Y le dice, ¿Por qué de que te vi debajo de la higuera? Y entonces, es Señor, Señor. Y Jesús le dice, ¿Crees que por qué te vi debajo de la higuera? Son dichosos, dice, porque verán más cosas grandes. Entonces, yo creo que, que es una experiencia de contacto. Es una experiencia profunda de sintonía con Jesús, que solamente es capaz de vivirse en la existencia. Si en ese tema de el amor no puede ser cibernético. Pregúntele a los que se han enamorado por Facebook, ¿Cómo les ha ido? Pregúntele a los que, a los que viven una experiencia de amor de lejos. ¿Cierto? No hay un conocimiento, no hay una manera de compartir con el otro. Solamente con Jesús es posible desde dentro. Por eso, la voluntad del Padre, la voluntad del Padre es posible cumplirla cuando somos capaces de vivir la experiencia cristiana adentro. Eso no nos hace excluyentes con los demás. Lo que hay que hacer es que esta riqueza que se vive desde dentro hay que multiplicarla. Por eso yo les digo a los a los a los católicos a los que somos católicos que debemos de vivir con alegría la experiencia comunitaria, la experiencia eclesial. Pero uno va a ciertas parroquias y es triste triste ver católicos tristes. Pareciera que están sometidos ahí. Pareciera que están castigados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y la viejita que esté despierta la que contesta. Amén. Y hay doscientas personas allá. Entonces yo pongo este ejemplo así y les digo yo lo regaño después y les digo yo creo que es uno de los regaños que más doy y es cuando uno está en una plaza o cuando uno pasa por una plaza y viene una rueda de personas ¿qué hace uno? Se acerca uno de chismosa a ver qué estarán regalando allá y más si los ve riéndose o los ve gritando o aplaudiendo ¿no? Uno va y dice algo está andando allá y uno va y se asoma y entonces y si a uno le gusta lo que está andando ahí o lo que está pasando se queda. Lo mismo sucede en la vida cristiana si nos ven que cantamos con alegría si nos ven que respondemos con alegría si nos ven que oramos con gritos porque así dice bueno no sea exagerado ¿no? pero que por lo menos respondemos bien con ganas con alegría más de alguno que ande pasando por allá dicen allá están dando algo bueno y se meten y entran pero si nos ven allá quiero ver terminar este cura si nos ven allá con caras amargadas si nos si vamos a casa este ¿cómo se llama? más triste de lo que de lo que salió de la casa ¿qué le van a? ¿cómo vivir un cristianismo así? es con alegría y entonces uno ve jóvenes dentro de la iglesia más ancianos que los que que los ancianos que llegan cansados dormidos y entonces y no es culpa de ustedes a veces es culpa nuestra los curas donde donde no somos capaces de darle vigor a la eucaristía de darle sentido a lo que celebramos y a veces le gastamos más tiempo al regaño que a motivar a la persona que a sentarnos a escuchar a la persona ¿qué quiere? ¿qué necesitas? el otro día estaba en X lugar y y llegó llegaron dos personas muy jóvenes pareja y y dice hay confesiones y le dijo tienes que llamar a este número pedir la agenda y entre te confirma la confesión entre 15 a un mes 15 días un mes y alguien que andaba conmigo ahí jocosamente dijo bueno tienes un mes para seguir pecando eso hay que quitarlo porque tú no vas a un lugar donde tienes obstáculos hay que darle gracias a Dios cuando la persona se acerca a confesar hay que darle gracias a Dios cuando la persona busca el matrimonio hay que darle gracias a Dios cuando la persona busca la catequesis para sus sacramentos pero si volvemos como dice el Papa esto una aduana donde hay muchos requisitos donde hay más obstáculos donde hay más obstáculos que posibilidades quien cumple la voluntad del Padre quien cumple la voluntad del Padre Jesús solo pone una condición esté dentro y haga lo que esté lo que Dios le pide dentro dentro yo no le puedo decir al que esté afuera al que está afuera mire confiésese comulgue hable esto hágalo otro cásese si no lo tengo dentro si lo tengo afuera no le puedo poner normas entonces yo no sé si seré hereje pero pero yo creo que tenemos que vivir una iglesia alegre comenzando del cura para abajo si existe una pirámide pero en una comunidad todos son iguales uno sirve entonces una iglesia alegre jovial acogedora cada día más fraterna pero no puede haber una parroquia fraterna si el cura es inaccesible no puede haber una parroquia así no puede haber una familiaridad con Jesús si usted quiere hablar con el cura saque cita si usted quiere confesar por eso cuando yo estoy en una parroquia y me piden confesión inmediatamente ahí espérame espérame ya ya padre si ya tienes la intención tienes la intención además ya sabes lo que te hace equivocado entonces ya pero si le digo mira llámame a este número primero no le voy a contestar segundo llámame a este número llámame a este número yo te doy una cita no le voy a contestar o pierdo el riesgo o corro el riesgo de que esa persona no juega la salvación la salvación es hoy es hoy a mí me encanta el evangelio de Lucas por eso porque Lucas siempre le dice a todos hoy ha llegado la salvación hoy hoy y hoy es cuando el hombre quiere la salvación hoy es cuando el hombre quiere escuchar a Dios hoy es cuando el hombre quiere vivir una experiencia de encuentro con Dios nuestros planes pastorales deben pasar por el hoy de la salvación no por el quizás mañana hoy es donde tenemos que construir el reino de Dios ¿verdad? es hoy cuando debemos nosotros abrirnos a esa experiencia de encuentro con Jesús y pedirle a Dios que nos ayude a hacer de esto siempre siempre una experiencia familiar familia con Jesús familia usted ama a su familia por lo que vive dentro de su familia cuando en su familia hay rechazo hay otras cosas usted no los visita es familia con Dios y esa es la la gran la gran novedad de Jesús es entender la relación con Dios como familia es tu papá le dice a Israel deja de deja de ser el innombrable para ser tu padre tu padre amén amén amén